Hola chicos, este es el primer video del año. En este año vamos a cambiar la forma de hacer videos. El formato va a ser muy divertido. En un solo video podrás ver vlogs, retos y muchas experiencias muy divertidas. Es tiempo de empezar con el primero. Estamos en las dunas. Es muy extraño porque hay arena. Aquí ya nos estamos instalando. Aquí tenemos cera porque vamos a hacer sandboard, agua, una muñeca y gano. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Qué pasó? Nada. No vieron nada. Esto no va a ir en el video. Sí, sí va a ir en el video. Chicos, vinimos a Los Cabos para dar un hermoso paseo en lancha. Me voy a cambiar y vamos a subirnos. ¡Acompáñenme! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos así como si fuera un rodillo en la mesa, escritorio, comedor. Y lo exprimamos un poquito. Ahora sí, llegó la hora. Vamos a pincharlo. Pincharlo. Ok, creo que ya es todo. A ver, vamos a expirlo. Entendiendo gotas. Pero si le encaje un buen. Tal vez es que no le di tantas vueltas. Vamos a darle un poco más. Ahora sí, vamos a ver. Pero esto está muy duro. Vamos a darle otra patada. Con el palito. Voy a picarlo otra vez. A ver, lo voy a picar otra vez. A ver, ahora sí. A ver. A ver. ¡Sí funciona! Pues yo diría que sí funciona. Aunque no sale tanto a chorro, pero sí funciona a medias. Vamos con el siguiente. Chicos, lo siguiente se trata de que vamos a tallar un palito aquí. Y se supone que debe de irse la lata sola. Vamos a intentarlo. A ver. Estamos comenzando. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me están sudando las manos! Vamos a volverlo a intentar. ¡Pero aducción! Pues la verdad, no funcionó. Le dimos muchas veces, pero aducción lo hizo y... No. No sé cómo lo hicieron, pero... ¡Nie! ¡Vamos con el siguiente! Nos vinimos a espera porque creo que esto va a ser un desastre. Aquí tenemos la ketchup y el bicarbonato de sodio. Como están viendo aquí, se supone que al agitar esto con esto, se hace una gran reacción y sale disparado. ¡Vamos a intentarlo! Ok, aquí está. Voy a echarle... ¡Ah! Ok. Creo que fue suficiente. Ahora lo cerramos. Y... Y... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ha, ja! ¡El bicarbonato de sodio! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vamos a tener que limpiar! ¿Ya vieron cómo quedé? Pues se salió pero no tan fuerte como yo esperaba, ¿no? Y se hizo un cochinero total Ahora limpia ¿Qué les pareció el video? Estuvo padre, ¿no? Prepárate para vivir muchas experiencias este año Nos vamos a divertir muchísimo No olvides suscribirte, compartirlo y darle like Aquí te dejo mis cuentas de Instagram ¡Nos vemos!